qué es el coronavirus es un virus respiratorio que puede causar enfermedades y que van desde un resfriado común hasta complicaciones agudas y graves síntomas del coronavirus mucha fiebre mucha tos y dificultad respiratoria malestar en el cuerpo y dolor de hueso algo muy importante que hay que recalcar en esto es que la mayoría de las personas afectadas son personas adultas personas que ya tienen otro tipo de enfermedades y se vamos a decir se acumula todo este tipo de problemas en el sistema inmunológico cómo vamos a prevenirlo fácil para prevenir mantener el cuerpo en un estado alcalino un cuerpo con ph alcalino no se enferma un cuerpo con ph ácido se enferma cómo vamos a ayudar al cuerpo al canalizarlo fácil cloruro de magnesio bicarbonato de sodio aceite de oliva y zumo de limón té de cúrcuma jengibre y pimienta negra refuerza sistema inmunológico zumo de limón diluido en agua sin azúcar en las mañanas hacer el alcohol un gel nuestro aliado vamos a usar mucho el vivaporú o también gel para la gripe comenzar a tomar vitamina c de alta calidad asegúrese que los niños la tomen recuerda que la vitamina c se encuentra en los jugos de naranja y en los jugos de limón que es lo más conocido lavarse las manos constantemente durante el día con jabón antibacterial o usar un gel antibacterial evitar los lugares donde haya una multitud en eso de tener que visitar lugares como plazas hospitales instituciones se recomienda utilizar mascarillas con filtro de grado profesional no simple cubrebocas hay que comer mucho hígado de res ingerir zumo de zanahoria y naranja tomar sustancia al canalizante mencionadas como les dije anteriormente todos los días en las mañanas tomarte de hinojo dos veces al día y tiene la misma sustancia que el medicamento tamiflu el medicamento utilizado para tratar todas las influencias que han sido como anteriormente yo realmente les aconsejo tomar mucho té como si fuera café después de las comidas y también trata de cuidarse mucho trata de no reunirse mucho con amistades que ya están enfermos y recuerden no alarmarse todo esto puedes evitarlo quise hacer este vídeo porque veo muchas personas preocupadas realmente y veo que no están no están dando la información suficiente para evitarlo lo que hablan es de las muertes de los contagios hablan de la cantidad de personas afectadas pero no hablan realmente de lo como prevenirlo y creo que esto es muy importante por eso yo recomiendo que compartan de esta información y lo más importante mantener la calma porque siento que esto se está volviendo como un caos así que bueno muchísimas gracias por tu atención que dios te bendiga que dios te proteja donde quiera que te encuentres por favor dile a las personas lo que tienen que hacer para evitar cualquier tipo de enfermedad ayuda a otros a estar sano bendiciones mis amores